¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, qué linda forma de abrazar al hijo Pero obviamente está hecho con cariño Si es que hay forma de decirlo con cariño, hijo puta, ¿no? Son las 16.54 aquí 7 menos 5 de la tarde en la República Argentina Otro día lleno de noticias interesantes, de momentos atractivos, de alegrías Recordamos el Beach Volley que va a estar jugando mañana a partir de las 13 de la Argentina Es la semifinal, perdón, a las 12 de nuestro país la semifinal del Beach Volley Muy bien, hijo Muy bien, muy bien Muy bien Está mal Panamericano Me alegro que nuestro compañero y amigo Ariel Rodríguez Haya celebrado y valorado Como corresponde el relato de Guido Bercovich De la actuación de Liu Abrazo, Ariel Y ni qué hablar lo que sería Guido con el anecdotario Lo que está haciendo estos días suyos en Colombia Por la cantidad de cosas que ha descubierto respecto del deporte De la vida diaria Festejos, abrazos y celebraciones Y nos preparamos para seguir nuestras recorridas por distintos escenarios Vamos a aprovechar una pausa O tenemos alguna cosa pendiente Para reordenarnos, para ver por dónde seguimos Porque son casi las 7 de la tarde Y es un momento en el cual en instantes arranca la natación, muchachos Al toque Así que atento con esto Porque cuando se venga el momento de la natación Tenemos en la final B A Lucas del Piccolo Y en la final A Ni más ni menos que a Federico Gravich Así que con esta imagen de alegría Del bronce logrado Por Leandro Botazo Nos vamos a una nueva pausa Y ya regresamos La paciencia, la nobleza, la buena onda de los deportistas panamericanos argentinos Lo decíamos el otro día Encima de tener que laburar muchas veces en la indiferencia En el anonimato Sin la presencia de las cámaras Una vez que las cámaras están Que en este caso son las nuestras Encima los hacemos esperar Así que, Majo, dale voz Agradecele profundamente a Leandro Que nos banque este ratito Y te escuchamos Gracias Gonzalo Estoy aquí con el hombre que vuelve a subirse al podio Como en Río Leandro, felicitaciones ¿Qué tal? Muchas gracias ¿Cómo te sentiste? ¿Estás ex-auto? Fue una pelea muy dura, me contaba Sí, sí, la verdad Fue una prueba muy difícil En el cual no sabés Hasta los últimos metros Qué puede pasar Así que La verdad que Bueno, contento Por estar nuevamente en el podio Te paso a Gonzalo Para que te salude Y te felicite Leandro, felicitaciones ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal Gonzalo? ¿Cómo te va? Bien, bien Felicitaciones Y sobre todo Una pregunta que me quedó acá de la carrera De la inexperiencia De haberla visto Estabas muy preocupado por hacer tu carrera Y también por esquivar un poquito A Flavio Cipriano Que en la previa El brasileño venía medio inestable ¿No? Sí, sí, la verdad que El correo colombiano Era uno de los más fuertes En esta final Y bueno La intención era Tratar de ir a Arroa de él Y bueno No perderlo Así que Hizo lo imposible Para Bueno, bueno Para Para montar su rueda Más allá de que El brasileño Intentaba quitarme En todo momento Pero yo tenía la prioridad Por estar abajo ¿Te sorprendió lo que hizo Mansilla el chileno En el tramo inicial Del sprint Cuando se mandó Muy muy fuerte adelante? ¿Cómo? Disculpame Lo de Mansilla el chileno Que apenas empieza el sprint Se manda muy adelante Él Después paga el precio Porque no llega al podio Pero se cortó muy rápido Adelante el chileno Sí, sí Pero en este tipo De pruebas Es algo normal Que El que intente Pasar de lejos Y no puede agarrar la punta Aguantar por arriba Es muy duro Y bueno Es casualmente Los competidores De Brasil Y Chile Por ahí Eran los Más débiles De la serie Así que Por eso es que Es que bueno No me desesperé En ese momento Bueno Leandro Te agradecemos infinitamente Este contacto Cualquier saludo Que quieras mandar A tu gente Al que tenga ganas El micrófono está abierto Por supuesto Sí, bueno Obviamente Mandar un saludo A mi familia A mi hijo A mi señora A mis viejos Que deben estar llorando Fetejándose En este momento Seguro A mis amigos Que están en Belville Y en Córdoba Que si no me matan A toda la gente De Belville Y a los que Bueno Nos han apoyado En todo este tiempo Y hay que decir entonces Que de Belville Son Mario Kempe La pelota sin tiento Y también Leandro Botazo Que en Bromán Y no creo que La luna De Mario Kempe Creo que él es El más grande Y me va a ser siempre Bueno, bueno Después ven y voleando Te mando un abrazo Muchas gracias Un abrazo La media llorada Una vez más Para Colombia Primero lugar Medalla de oro Y campeón De los decimosextos Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 Fabián Hernando Puerta De Colombia Con Leandro Botazo En el podio Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar el himno Colombiano Y de inmediato Sí Vamos a cumplir Con lo que estábamos Que era Repasar los goles Y los testimonios De los goles argentinos A menos de media hora Del Gumball A menos de una hora y media De las finales de natación En otro día Que era repleto De imágenes Con mucha actividad Todavía por venir De las finales de natación Momento de las fotos Celebremos con ellos La gloria panamericana Vamos a acompañarlos En celebrar La gloria panamericana Bueno Con esta imagen Nos vamos a repasar Lo que sucedió Con el hockey Hoy tempranito Vamos de cero Otra vez